Vamos a ver dentro de este módulo de aprendizaje didáctica, dentro de entornos virtuales, la semana número 4. Vamos a ver de qué se trata esta interesante semana y vamos a desarrollarla. Y en ella, ¿qué tenemos? Siempre utilizando lo que es una plataforma, vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos la descripción. Mediante esta semana vamos a ver el tema 7, donde vamos a ir creando y organizando los materiales de cada unidad didáctica. Entonces nos va a apoyar ese tema 7 para que cada uno de ustedes pueda verlo. Y ahí, ¿qué nos permite? Pues hacer un recorrido sobre lo que es la educación virtual basada en competencias, dentro de una educación directa y en línea. Después también tenemos que, gracias al tema número 8, aparece la figura de ustedes, los profesores asistentes. Entonces, ¿qué será? Ese será el modo de los futuros profesores y docentes dentro de la gestión y el diseño de los cursos en línea. Entonces, tenemos esta semanita, la semana 4, el tema 4, cómo crear y organizar los materiales, y el tema 8, sobre lo que son y lo que aportan dentro de los espacios de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esos espacios de enseñanza-aprendizaje son los profesores asistentes. De ahí tenemos la semana, también nos centramos en las técnicas clásicas de cómo vamos a poner la secuencia de los contenidos, ¿no? Basados en distintos modelos, en este caso en un modelo instruccional llamado ADI. Ahí van a aparecer las distintas plantillas que vamos a trabajar. Tema 7, tema 8 y tema 9. Eso es con lo que vamos a trabajar. Siempre la presentación de la semana la tenemos aquí. Y las competencias. Vamos a ver qué vamos a desarrollar esta semana número 4. Adquirir el conocimiento y competencias para la solución, ¿qué? Al desarrollo humano y científico y tecnológico en lo que es la educación virtualizada y abierta. Entonces, vamos a contribuir a qué? Al desarrollo de nuestros estudiantes, tanto humanamente, científicamente y tecnológicamente. De ello, ¿qué nos va a proporcionar? Que podamos establecer que, gracias a ese diseño instruccional, el seguimiento, el cumplimiento y evaluación de todos los programas, cursos y proyectos que los realicemos, si es un curso o un programa, en línea. Pero siempre aprovechando y utilizando las nuevas tecnologías. ¿Qué recursos tenemos? La guía didáctica de la unidad. La presentación de la semana número 4, que habla sobre la aplicación técnica curricular. El tema 7, que lo hemos visto, cómo crear y organizar. El tema 8, los profesores asisten. El 9, que son las técnicas clásicas que vamos a secuenciar contenidos. Y después unos textos que siempre, bibliografía que nos ayuda. Sobre las competencias, sobre cómo redactar resultados, sobre las estrategias basadas en competencias, bueno, cómo gestionamos culturalmente, la redacción de competencias. Y, como siempre, utilizamos una plataforma Zoom, presentación interactiva. Y esta semana tenemos la actividad número 9, que será la despedida y la evaluación en línea. Como siempre, aquí tenemos esos textos. Vamos a ver un poco de qué se tratan los textos. De qué van relacionados esos interesantes textos. ¿Qué tenemos? Tenemos el 7. Vamos a pinchar aquí y vamos a entrar a ese texto número. Mientras va cargando, ya saben que siempre hay un tiempo, una temporalidad para ver el texto número 7. Y lo vemos. La aplicación, cómo crear y organizar materiales para cada unidad. Didáctica. Entonces, aquí tenemos un poquito una idea clara de cuáles son los objetivos. Nosotros como docentes. Cómo podemos diseñar las distintas evaluaciones. Bueno, aquí está, ¿no? Cómo establecer foros. ¿Bien? Cómo podemos utilizar. Cómo desarrollar y recopilar lo que son materiales. PDF, presentaciones. Transformarlas en video. ¿Bien? No mayor duración de 10 minutos a 15 minutos. Después pasaremos lo que son nuestras videoclases, ¿no? Cómo publicarlos. Cómo organizar. Me ha adelantado el fan-out que son videos de grupo o videoconferencias. Bueno, son materiales que ya comprendemos. Entonces, ahí tenemos la utilización. ¿De qué? De cómo yo creo y organizo mis materiales. Presentaciones, PowerPoint, PTT, videos, videoconferencias. Entonces, tenemos claro. Aquí hemos visto un poquito, ya hemos desarrollado lo que sería el tema número 7. Vamos a ver el tema número 8. ¿De qué trata este tema número 8? Se va cargando ahí. Ahí lo vamos viendo. Y el tema número 8, el primero, el 7, era de cómo. Pero el 8 era la nueva figura de los procesos en línea y de la figura de los procesos, de los profesores asistenciales. Entonces, aquí se llama, bueno, the teacher assistant, un poquito, y las expectativas de lo que son ellos y las falsas, ¿no? Con esta metodología de master learning que tenemos. Bueno, un poquito la figura del TA, como diríamos. Vamos a ver cómo somos, cómo somos, la satisfacción que eso provoca, bueno, la función orientadora, bueno, vamos a hacer un resumen. Debe introducir de forma frecuente, pues, interacción, foro, la evaluación constante, los objetivos y las competencias bien definidas, y la obtención continuamente del avance. Bueno, pues, esto es un poquito de lo que se trata. Muy bien, qué bien. Pues, vamos a ver qué más tenemos. Ya hemos visto este tema, y el tema número 9. Hemos visto el 7, cómo crear y organizar materiales, qué somos nosotros dentro de lo que es la virtualidad, y las técnicas, cómo secuenciamos el aprendizaje. Todo visto desde la virtualidad. Ahí que tenemos la técnica de análisis de contenidos, la técnica de tareas, la técnica de elaboración, y la relación que existe. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Bueno, pues, aquí hay distintas teorías, ¿no? Como han visto, aquí resumidas, pero los aspectos más generales de cómo yo hago los contenidos didácticos, es que respondan a las necesidades del estudiante, el carácter de la organización, que más, como secuencia, y los elementos que tengo a nivel curricular, dentro del programa de formación. Ya hemos visto que es sistémico. La necesidad de los alumnos, el programa a nivel de, si es por competencia o por objetivos, y dentro del diseño curricular. Bueno, ya hemos aprendido en las anteriores semanas, cómo podíamos desarrollar lo que son los fundamentos, objetivos, contenidos de evaluación, y recursos curriculares. Esto es un poco lo que es la secuenciación de contenidos, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo vamos a ir viendo un poquito, cómo secuencia, según distintas teorías, bueno, los criterios que hay que utilizar, las necesidades de ese diseño, pero bueno, principalmente hay tres tipos de contenido. Los que describen hechos, conceptos y principios, y los que describen procedimientos de algoritmos, y los que desarrollan actitudes, valores y normas. Entonces, siempre tengan en cuenta. Segundo, incorporar contenidos de aprendizaje en distintos módulos. Y bueno, aquí vemos un poquito. Y tercero, la aceptación de esos principios durante un proceso de construcción del conocimiento por parte del alumno. Cuarto, cómo lo hacemos vigente ese aprendizaje. Desarrollando las capacidades e intereses de los alumnos. Bueno, la finalidad, ¿para qué secuenciamos esos contenidos? Bueno, ¿para qué le damos una secuencia a nuestros contenidos? Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Pues, principalmente es para, ¿qué? ¿Para qué sería? Para desarrollar, ¿qué? Las trazas de los criterios de el análisis y separación de todas las aportaciones que tenemos en esas dos técnicas de desarrollo, ¿no? Entonces, garantizamos que la formación continúa. La técnica, aquí hay una técnica propuesta por Ashwin, que podemos ver, que primero sería describir y destacar los ejes vertebrales de los contenidos. Después, los contenidos fundamentales y después los principios. Entonces, también tenemos aquí otras teorías que pueden verlo, ¿no? Cómo se secuencian esos contenidos y cómo elaboramos. Entonces, para que vean que pedagógicamente se secuencian, ¿no? Primer momento, un contenido general. Y después vamos progresivamente avanzando, avanzando, avanzando y estableciendo relaciones con el contenido. Entonces, eso es las distintas unidades que tienen ustedes. De ahí, bueno, hay otras teorías, como ven. Diferente. Después de las actividades, nos vamos a analizar de las tareas que vamos a hacer. Perdón. No de las actividades. Esto es del contenido, del temario. Después nos vamos a la secuencia de las tareas o actividades. Bueno, han visto, podemos utilizar el de Gartner. Hay diferentes teorías. Bueno, ahí vemos. Pero principalmente podemos conseguir, a través del análisis de las técnicas o actividades que vamos a hacer, alcanzar los contenidos que anteriormente hemos descrito, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de las habilidades, vamos a ir describiendo. Y, bueno, interesante por aquí, ¿no? Lo que tenemos. La teoría de cómo elaboramos. Bueno, aquí tenemos también. Cómo abordar la secuencia de los contenidos. Bueno, como ven, aquí tenemos la parte didáctica. ¿Para qué? Para el análisis de las actividades y el contenido que vamos a utilizar. ¿Ven? Bien, siempre, comprensión, primer nivel, un segundo nivel, pero siempre con lo que teníamos previo. Porque este estamos con el tema de, hemos visto aquí arriba, la teoría de, chon, chon, chon. La teoría de que teníamos de, de CORE. Un poquito cómo secuencia los contenidos. Hay distintas teorías didácticas. ¿Cómo organizamos la secuencia elaborada? Pues, ¿cómo lo ponemos? Lógicamente lo vamos a virtualizar. Los elementos importantes, cómo organizamos. Para eso utilizamos las tecnologías. Bueno, el contenido del aprendizaje, hay que verlo muy bien, por lo que tienen previamente nuestros estudiantes. Las relaciones, como ven, de contenidos. Cómo relacionamos hechos, informaciones, conceptos. Entonces, siempre vamos, contenidos, procedimientos, y lo damos una secuencia. Muy bien. Entonces, este tema es un poquito más extenso, pero nos ayuda a qué? A que nosotros podamos plantear, ¿no? Y alinear. Alienamos lo que son los conocimientos que tenemos al principio, y los damos una línea de lo que teníamos. Y aquí tenemos un poquito cómo aparecen. Bueno, tras leer un poquito eso, esta es la teoría de los esquemas. También, otra forma de aprendizaje. Bueno, este tema es muy importante, su lectura. Después, cómo organizamos. Siempre es importante que pongamos un problema, cómo lo elaboramos, los beneficios, estrategias de resolución de problemas. Bueno, esto es un poquito las distintas... Vamos a ponerlo un poco más pequeño, porque se nos sale de ahí. Y las distintas teorías que tenemos, ¿no? De significado. Y bueno, después entraremos a hacer las actividades, ¿cómo no? Podemos hacer mapas. Y eso es lo referente a qué? A este tema importante, que es las técnicas clásicas de cómo secuenciamos los contenidos. Primero, los contenidos de cada unidad, y las actividades que van unidos a esos contenidos. Entonces, yo les he presentado rápidamente, en este tema número 9, las distintas técnicas didácticas. Entonces, ustedes tienen que pegar una lectura y acoger y decir, bueno, pues esta técnica didáctica me parece que es la que voy a utilizar en mi diseño estructural. Eso es lo referente a lo que es esta semana. Semana súper interesante relacionada a qué? Relacionada a este tema. Bueno.